Un baño de hierro, dale oh, dale oh, dale fumas dale oh, dale oh, dale oh, dale fumas dale oh Un baño ciudad, eres la alegría, eres de dos miros, de dos actividades La de la banca, mi amor te vive hoy, que vamos a bailar, fumando te quiero Dale, 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 dale ¡Dale, Pumas, Aleón! Endeudados, cansados, vieron el partido de su vida, el partido de sus pumas. ¡Dale, Pumas, Aleón!